Bueno gente, se encuentra en funcionamiento la Feria de San Sebastián que es hasta el 15 de agosto, esta feria que tiene muchísimas atracciones como por ejemplo de atracciones fuertes, se encuentra el Speed esta atracción que te pone boca abajo a muchísima altura, es una atracción bestial por allí también se encuentra en el barco vikingo XX esta atracción que te subes a la mitad de la altura e irás notando la gravedad cero y también está un saltamontes y una cárcel alcatraz muy parecida a esta que irás notando la gravedad cero y bueno por allí hay muchísimas más atracciones, puestos de comida y demás y ya sabes que si te ha gustado este vídeo no olvides de darle me gusta suscribirte al canal si no estás subido y si estás suscrito por favor dale a la campanita y te notifiquen nuevos vídeos y ya sabes que nosotros nos vemos muy pronto aquí como siempre en un próximo vídeo, hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!